Podríamos decir que cobra cerca de los 117 mil pesos, pero el tema está en cómo trabaja la residencia, porque el residente se ha de vivir todo este sistema y es mano de obra del hospital. Trabaja entre 10 y 12 horas por día en muchos casos, hace de 6 a 8 guardias sin descanso y esto ha generado que con el contexto que tiene el país a nivel social y a nivel económico, empiecen a caer las vacantes de aquellas residencias cuyos médicos tienen un salario bajísimo. Claro, porque, a ver, ¿qué chico va a querer especializarse e invertir 10 años de su vida cuando un médico residente está ganando 115, 120 mil pesos y la canasta básica para no ser pobre implica que por lo menos tenés que ganar 144 mil pesos hoy? Claro, claro, ese es uno de los grandes problemas que están viviendo las residencias y algunas especialidades que son determinantes para la sociedad como lo que es la pediatría y la clínica médica, no así con aquellas especialidades PTT que tienen que ver con las cirugías estéticas, por ejemplo. Claro, anestesistas, cirujanos estéticos. Exacto, que son bien remunerados, entonces en ese caso no hay vacantes y hay mucha demanda. ¿Vamos a ver el segundo informe? Vamos a ver. Estamos viendo en ese tiempo, antes de la pandemia, que la oferta de cargos que había no se cubría, no se cubría. Primero empezó con algunas especialidades críticas, como podemos decir, neonatología, terapia intensiva, pero se ha ido extendiendo y uno ve en los últimos años que especialidades tan básicas como la clínica médica también están teniendo menor número de demandantes para la oferta que hay. Gracias a Dios, diría yo, las generaciones actuales son mucho más prácticas para muchas cosas, ¿no? Y entonces ven que la inversión en tiempo y en dinero que tienen que hacer para su formación no es, al final, hablando mal y pronto, no es rentable. En realidad se ha desvirtuado cuál es el fin de la residencia cuando esto se creó, que era formar médicos. Hoy en día, en muchos casos, diría yo, en muchos casos, el residente termina siendo mano de obra que suple muchas otras cuestiones en muchos lugares. Hay una situación hoy llamada crisis de las residencias en cuanto a la adjudicación de las becas. En un tiempo quizás no alcanzaban la cantidad de becas para todas las personas que querían hacer residencias. Hoy en día, por ejemplo, en el último llamado a examen, la parte pública cubrió, cubrimos el 70% de las becas ofrecidas, los privados aproximadamente el 50% de lo ofrecido. Pero bueno, está este cambio de paradigma donde muchos dicen, no, yo no quiero elegir esta instancia de formación, yo no quiero esta cantidad de horas y de demanda, prefiero formarme de esta otra manera. Muchas veces la demanda también viene por ese lado. Si somos un recurso asistencial del hospital, nos ponen a hacer todo y no tenemos clases o tenemos pocas clases. Nosotros tenemos que velar porque el residente esté en formación, no como un recurso asistencial que no se esté formando. Hay muchas razones. Una de las razones es porque ellos no se ven en el futuro haciendo o practicando la pediatría y mucho tiene que ver con la crisis socioeconómica que está viviendo la Argentina, porque en otros países del mundo si lo hacen o lo harían, es decir, muchos de estos médicos recién egresados optan por la residencia, pero en el exterior, es decir, no es que no quieran hacer la especialidad, sino que no la quieren hacer para ejercer en la Argentina en el futuro. Otras razones tienen mucho que ver en la situación post-pandemia. Creo que muchos clínicos que estuvieron en la primera línea de batalla, como les decimos, no le pasaron nada bien, no sintieron tampoco el reconocimiento social y económico que debió haber existido inmediatamente después de la pandemia y van optando por otras subespecialidades que le dan un mejor pasar económico u otro tipo de reconocimiento, como son especialidades quirúrgicas y demás, que ya es cambiar avismadamente la idea, ¿no es cierto? En general creo que la pediatría pasa a ser, en definitiva, una subespecialidad como que devuelve poco. Porque la gente da mucho, los médicos dan mucho, son muchas horas, es mucha responsabilidad, y aparte los pediatras están 24 sobre 24 a la consulta, y además es un trato mucho más personalizado que la mayoría de las otras especialidades clínicas, y en definitiva no vuelve. Hace 25 años, cuando uno rendía para, en el caso mío, presentarme a hacer clínica médica en este hospital, había 80 postulantes para 3 puestos. Este año hubo 17 postulantes para clínica médica, para 8 puestos. El país no tiene un reconocimiento ni social ni económico, ni a nuestros docentes, ni a nuestros médicos. Y cuando uno dice médico, yo ampliaría un poquito más, diría equipo de salud. Porque si uno se mete con las otras especialidades, enfermeras, fisioterapeutas, fonaudiólogos, la situación aún es peor. Me parece que como sociedad no tenemos que replantear qué queremos. Lo preocupante es la proyección hacia salud pública, digamos, porque si de repente vamos a tener pocos clínicos, pocos especialistas en medicina familiar, pocos pediatras, pocos terapistas, ¿quiénes van a hacer esa atención, asistencia en el futuro? Cuando uno egresa a la universidad y dice a ver cómo vive un pediatra, cómo vive un clínico, cómo vive un médico de familia, un ginecólogo, el esfuerzo que tiene que hacer, la cantidad de horas que trabaja y cómo se los reconoce, claramente eligen otro camino. Y lo que estamos viendo en los últimos años, no solamente nuestro egreso de residencia, sino que los que egresan de las facultades ya están pensando en irse al exterior. La gran diferencia es que antes nos íbamos para volver, ahora nos vamos para no volver. Te le informe, Juanpi, felicitaciones. Gracias. Es clarísimo, es clarísimo el diagnóstico de los médicos. El que no quiera entender esto es porque no lo quiere asumir o asimilar. El sistema ha quedado al desnudo. Y uno de los profesionales decía, uno de los primeros que entrevistaste, el de la reina Fabiola, que se ha desvirtuado del concepto de la residencia médica. Los residentes terminan poniéndose el hospital al hombro y es imposible pedirle que sean héroes en medio de la miseria que cobran. No hay como. A esto se le suma, Petite, que recordemos que la residencia, el objetivo es formar médicos. Tienen que tener tiempo de estudio, tienen que tener tiempo de realizar los ateneos, que ellos le llaman. En algunos casos, muchos residentes tienen la posibilidad de hacer su especialización a través de un intercambio, hacerlo en el exterior, pero como la residencia, por ejemplo, en el sector público, te permite y te pide exclusividad, mejor dicho, no te permite esta exclusividad, no pueden hacer este intercambio de residencias afuera. ¿Y qué pasa entonces? La residencia, el médico recibido la hace. El tema está en que muchas veces la realizan en el exterior y se quedan afuera. Claro. Con este panorama, ¿a qué van a volver? Evidentemente, ¿a qué van a volver? A ver, es cierto que los médicos están mal pagos en todo el país, pero aquí el gobierno de la provincia tiene una responsabilidad que no puede eludir. Hace 20 años tenemos el mismo gobierno, el mismo signo político y evidentemente, las condiciones de vida, no solo de los médicos, sino también del resto de los integrantes de los equipos de salud, han sido descuidadas. Creo que hay que admitirlo y urge una respuesta. Sí, sí. Y eso que pasamos una pandemia, ¿no? Donde se había dado este reconocimiento a los médicos por parte de la sociedad con los aplausos al principio. Hoy en día volvió toda la normalidad. Nos contaban los médicos que realizamos la nota en el informe y nos dicen que además del poco reconocimiento económico, hay poco reconocimiento social. La gente los trata mal, ellos no trabajan en buenas condiciones, entonces esto también afecta para trabajar más desmotivados y en peores condiciones.